Yo quiero un título, y vuelvo a decir, y redoblo la apuesta, y que la gente no la exija más. Y sí, la gente te exige, lincha, te presiona, y Central tiene obligación de estar peleando algo importante porque lo necesita, porque lo desean. El Clásico es un antes y un después para los DT. En el 2004 había choque de Central News, Púa y Gallego, el gigante, ganó el del Panto. Manso que viene levantando, allá está Maidana. ¡Gol! El uruguayo se fue, era la fecha 2, casi una locura. Poudet pidió tiempo antes de comenzar este campeonato. Las dudas, el cansancio, la lejanía de su familia le habían hecho replantearse algunas cuestiones. Pidió tiempo. Les pedí a los directivos unos días porque... Él nos pidió unos días para analizar el tema, reflexionar con su familia, con el cuerpo técnico. Los dirigentes lo entendieron y respetaron ese planteo. Con el cuerpo técnico va a ser una evaluación de todo nuestro plantel y a partir de ahí seguramente nos comunicará y nos hará parte en la decisión de los jugadores que continuarán y no. En medio de la incertidumbre la gente estaba ansiosa por saber si continúa o no y se manifestó a favor del DT. Si vos te pones a pensar, hace 3 años estamos en la B. Hoy tenemos un equipo competitivo, jugamos copas internacionales. El tipo que más alegría me dio adentro de una cancha fue él. Obviamente queremos que se quede porque sin duda esta fue una etapa de transición. Se merece que nosotros vengamos a apoyar acá y que estemos en favor de esto. Todos creían que el ciclo no había cerrado con una final trunca y está bien, pero Coudet ahora se ponía más exigente y pedía refuerzos. Somos un montón hoy. Somos más que los jugadores. ¿Eh? Y si, esta mitad no va. Sí. No tengo hoy 11 jugadores para poner en cancha. Hoy necesitamos dos centrales seguros y un arquero para patear en el otro arco también. Así que si querés sacar los puestos después necesitamos de todo. Los refuerzos llegaron. El último, el ruso Rodríguez, Menose, Torsiglieri, Martínez, Camacho, Bordagaray, Teo. No se fue lo Chelso. Coleman renovó. Y la vara quedó bien alta, claro que sí. Siempre dicen ustedes y vamos a volver a lo mismo. La vara está alta. Sí, está alta y cada vez más alta. Pero la seguimos poniendo nosotros cada vez más alta. Y esa vara cada vez es más pesada. Y ahora es el momento que todos entiendan que los procesos no pueden terminar de un día para el otro. Finalizar con un partido como el clásico o como el que se va a jugar contra Boca. Podés exigir, presionar, rezar, persignarte una y mil veces. Pero el tiempo es el único que da la razón en un proceso. Pero a veces lo que falta es justamente tiempo y paciencia.